¡Hola! Conquistadores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en una nueva serie quizás probando el juego al menos del Total War Pharaon aunque, bueno, ya lo he probado, he estado un par de horas probando con Seti, este buen hombre que le he puesto, bueno, pues esta armadura y tal el juego es visualmente una maravilla, me encanta el mapa sobre todo de campaña pero vamos a jugar en una zona que no van a estar las pirámides vamos a jugar muchísimo más al norte porque he visto, a ver, nueva campaña vamos a darle he visto, mira, he estado jugando con Seti pero hay un Nota que me mola bastante y he jugado con Seti porque el Nota salía muy por aquí muy cerca de las pirámides y demás y quería ver todo eso pero en los hititas está este tío su Piluliuma el cual, como pone ahí gobierna desde la gran capital hitita de Atusa asediado desde todas las direcciones por quienes querrían destruirlo gustosamente el antaño poderoso reino de Atati se viene abajo y solo el gran rey mantiene en su sitio sus frágiles pedazos este tío me mola un montón ¿por qué? porque este tío es Esparta este tío es Esparta va de rojo, tiene barba un escudo, una lanza me cago en Panini me elijo a este mira donde comienza en cambio el, mira el otro, el Seti aquí está moradito y tal pues comenzaba aquí ¿qué es lo que he hecho durante la campaña? pues aprender un poquito el tema de las batallas el tema de todo me empezó, bueno esto hacía dos días ¿no? y me empezó a reventar la cabeza que flipas me cargué al Nota este completamente luego fui a un ejército que había aquí y luego aquí al río donde estaba el otro la otra ciudad de este ejército que no sé o sea de esta facción que también ocupaba dos regiones pero esta facción por ejemplo o esta ciudad aquí que estaba más en el río no la pude conquistar al final me quedé entre comillas con las ganas pero no tenía tampoco ganas de esperar como cuatro o cinco turnos para pillar lo que vendría siendo las escalas y todo el tema de asedios ¿no? el caso es que tengo ganas de jugar vamos a jugar en difícil por así decirlo además el juego tiene una cosa muy interesante tenemos aquí tres ciudades se supone con este tío y mira dificultad de campaña difícil y dificultad de batalla normal que creo que sería lo suyo la dificultad de la batalla de la campaña pues para que batalla los enemigos no reciben penalizaciones creando un desafío razonable campaña las facciones enemigas pagan menos por el mantenimiento de las unidades y por el reclutamiento de las unidades además de varias bonificaciones adicionales espérate entonces normal que coño vale 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 pues mira vamos a jugar entonces la primera normal me había puesto esto en difícil pero es que es que ponerse más dificultad que normal es bastante injusto ¿no? o sea yo lo que quiero es que la IA sea lo más lo más inteligente posible fíjate aquí legendaria veterano bueno espérate vamos a ponernos aquí veterano claro batalla hasta el soldado enemigo más débil es un enemigo formidable preparate para batalla o sea no tiene sentido alguno y luego veterano en campaña los costes de mantenimiento de los ejércitos son mucho más bajos para la IA por lo que tendrá más ejército y un progreso más rápido en campaña además de muchas más modificaciones no que no que no que no tiene sentido vamos a ello vamos a jugarlo ya también tenemos aquí lo de personizar campaña que lo estuve viendo y está guapísimo ¿vale? pero es que no hay no hay mucho más que añadir felicidad por turno coste de construcción tal 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 reposición de las unidades no sé qué realmente nada ocupamos el troll epa con Seti no con el con el colega este con su pilio con este tío sí vale tenemos un aspecto que es el aspecto de avatar de los dioses mira como mola pero me mola más como tiene con su skin normal ¿por qué? porque me cago en todo es un espartano vamos a proteger a Tusa vale aquí tenemos una cinemática que bueno está gráficamente está bien y demás le trae nueva a este señor Ramses II yo que sé quién es vamos a pasar la cinemática porque se atraganta con la uva y forma una que flipas el caso vamos a ver qué pasa aquí tengo ganas tengo ganas tengo bastante ganas porque ya más o menos conozco el juego vamos a ver en la zona esta del norte si eres una tierra débil y desgarrada rendida ante el poder de Ramses el grande ahora una negra nube se cierne sobre la fracturada a ti ojo va a llover vale este es aunque cuente con el apoyo de los suyos los hititas son un pueblo veleidoso y traicionero su piruliuma podría ser la excepción pero no se puede decir lo mismo de sus vecinos en las tierras remotas del sur acecha la amenaza más traicionera de todas un seguidor del dios venado que no se detendrá ante nada hasta ver cómo se desmorona Atusa y ese no es el único objetivo que ronda su cabeza en todo reino existen tribus envidiosas que siembran la discordia en cuanto tienen ocasión los libus se alzan contra Egipto y los frigios hacen lo propio contra Atusa y todo mientras su piruliuma lucha con un gallardía por salvar a su pueblo guapísimo puedo simpatizar con un gobernante que debe recuperar sus devastadas tierras asoladas por los ataques de casca no abundan los hombres que valoren la paz y la diplomacia y menos aún que gobiernen con mano dura pero justa ok me gusta vale resumen perdona resumen de la facción resumen edificios de la facción no son edificios únicos de alto nivel no he entendido eso vale unidad de la facción especialidad en defensa protección excelente velocidad de batalla baja órdenes aumento en la reposición vale este es como contrario al otro que me he pillado porque el otro era justamente al revés en este sentido de especialidad en defensa y tal el otro era muy ofensivo órdenes aumento en la reposición de los ejércitos obtención de mano de obra en toda facción eso es bueno eso es bueno a ver está en verde así que sí corte obtención de más algo estima con las intrigas que todavía no sé lo que es puesto inicial gran rey puestos avanzado culto harina culto harina los niños se despiertan con el amanecer y saludan a las águilas de harina imitando sus chillidos equipamiento exclusivo de tu facción legado antiguo vale ok estado tenemos por aquí estamos en guerra contra los invasores de casca vale socios comerciales tenemos a alguien durante cuantos turnos no lo sé de momento asentamiento en posición 3 ejércitos 1 importante eso vasallos tawanuwa es nuestro vasallo vale ah mira turno restante 5 ahí lo pone vale pues perfecto registros ok pues vámonos que nos vamos míralo que bonito el juego me cago en panini mira como se ve mira como uy mira como se ve esto loco mira como se ve esto colega vale sabes que tenía que haber desactivado el tema este del del coño como se llama de la niebla esta de guerra para que se viera todo más bonito eso se puede hacer personalizar campaña ojo 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 batalla no general modo realista guardar en la nube no campaña quizás todos los dioses descubiertos entiendo que eso ya no se puede hacer pero lo leí y no lo he hecho mira revelar zona jugable no se puede hacer sabes que voy a hacer entonces voy a irme al menú principal confirmar y vamos a vamos a crear una nueva campaña continuar vamos a cargar una nueva campaña bueno cargar no mira esto lo voy a borrar cargar nueva nueva campaña nueva campaña con el mismo ahí está normal normal personalizamos y vamos a revelar zona jugable que yo creo que eso puede estar bien todos los dioses descubiertos esto puede estar guay o no ya están a tu disposición para que los venere así que no tienes el requisito de conquistar regiones de sus respectivos enclave para descubrirlos hombre esto estaría bien también yo creo personalidades aleatorias no sé qué presupuesto inicial bueno vamos a aplicar esto y vámonos que nos vamos ahora sí que sí venga vámonos rapiduti gente mira este chaval cómo está el colega toti eso y aquí está igual este es el hermano vale no me cuente el rollo que ya me lo has dicho hace un momento estado registro ok y a ver qué pasa aquí ojo ojo sigue habiendo niebla de guerra ah no 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 ya no hay niebla de guerra ahora ya se ve esta parte vale mira qué guay mira mira cómo se ve mira me cago en panini mira cómo se ve el juego tío mira esto cómo se ve es increíble tío se ve guapísimo es que mira esto loco mira le puedo poner hasta el modo cinemat mira 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 los pajaritos y los caimanes estos los cocodrilos pero qué guapo ¿no? es que mira esto es que vaya es que vaya fondo de pantalla loco es que vaya fondo de pantalla acabo de hacer una capturita bueno el caso nosotros estamos muy en el norte estamos a tomar por pull ¿vale? estamos justamente fíjate esto es lo que yo os he mostrado donde están aquí las pirámides de Giza y todo el rollo y nosotros estamos aquí supilul supiluliuma 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 vale aquí estamos nosotros tenemos esta región con tres ciudades ¿no? vale nos acercamos al colega ¿este quién es? este es el enemigo ¿es enemigo? relación enemigo a mí no me grites ¿eh? que te pego de hecho vamos a ir ya por él ¿qué cojones? si así tenemos una primera batalla 6 contra 9 9 contra 6 vamos a por ello has mostrado una excelente previsión táctica los refuerzos están preparados para ah que tenemos refuerzos ah este es mi refuerzo enemigo enemesis enemigo es nivel nivel 4 enemigo vale el tema de los niveles son muy importantes por cierto tengo ya aquí tengo ya dos notas de nivel 4 o sea que bastante bien uno de nivel 3 aquí que es un carrito vale a ver si me carrilea jajaja vale pues vamos a ello vamos a guardar y librar batalla bueno gente si os mola el juego me gustaría que lo apoyarais con un buen like con comentarios también para que yo sepa que os mola porque si no pues no sé si lo seguiré subiendo lo jugaré yo por mi cuenta de vez en cuando y no lo subiré al canal pero me gustaría saber si os mola de momento gráficamente el mapa me está me está molando a vosotros espero que también y vamos a ver el nivel jugable sobre todo el tema de gestión que es lo que más de momento me raya estoy muy verde no veas si tarda el tiempo este de carga por lo general no me tarda tanto a lo mejor es por ser la primera partida puede ser pero ya te digo yo que que es raro que haya sido tanto vale ojo hay tiempo dinámico esto está guapísimo vamos a desplegar vamos a desplegar ya directamente ya que estamos secos pero luego se va a poner en tormenta que guapo así que mira aquí estamos lo listo para preparar el ataque si quieres alzarte con calla esto es una locura mira tenemos aquí los carros vale a ver que podemos hacer aquí están los otros tenemos estos notas con escudo estos otros también vale vamos a poner a a estos de frente realmente que son los más los más poderosos vale el tema los hacheros se supone que también son muy buenos y los piques la infantería esta con lanza realmente como que no me interesa tanto vale como no me interesa tanto a lo mejor a lo mejor los pongo más a atacar de frente ¿no? sí y estos tres los voy a echar un poquito más para atrás los voy a agrupar también y estos otros dos también madre mía como gritan y todo me dan hasta miedo vale y no se supone que tenía yo un refuerzo de algo un arquero tenía yo un arquero de refuerzo pero bueno de momento no se supone que tenía yo de refuerzo un arquero en fin vamos a empezar míralo aquí está vale pues vamos a ir a por este que tiene muy poca armadura y vamos a avanzar ya vamos a llevar estas unidades por aquí vale mira que vaya por aquí fijaos vale y aquí a disparar vale mucha mucha mucho texto esto que es de capa fuera vale por lo demás esto es la I de información como lo quito así vale perfecto pues ya se ha quedado esto un poquito mejor vale a estos notas ya le estoy empezando a disparar un poquete se supone mira 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 que bobo perfecto vamos a atacar ya a esta a esta peñita vámonos para acá vámonos con estos tíos por aquí vámonos con el general y compañía por acá rápido 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 y de momento aquí vamos a atacar también muy bien este desgraciado es tontísimo pero bueno es lo que es lo que tiene ¿no? es lo que tiene venga vamos a irnos por aquí vale aquí ¿qué hace el colega? se ha quedado medio pillado ¿no? bueno pues vámonos para atrás vamos a hacer como que atacamos aquí también este que vaya más lento y de momento pues ya estaría este colega venga para adelante y para acá vámonos este para adelante también y estos van a empezar a reventar pero ya ¿eh? ¿qué hacen estos huyendo? uy lo que hace el miedo gente uy lo que hace el miedo vamos a irnos por aquí vámonos vamos a atacar ya vamos a atacar también por aquí diría yo y estos para acá venga y luego a por esto perfecto mientras tanto por aquí seguimos y por aquí seguimos vale 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 el colega este que se calle ya ¿no? a por ellos ahí está ahí entramos bien 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 vale el proyectil al final bueno pues se me ha olvidado ¿no? voy a seguir moviéndolo y este ¿qué pasa? no ataca bueno aquí vamos a hacer lo que no está escrito ¿no? vale esto ya están reventados vamos a ir a por estos de aquí y estos a disparar y tan tranquilamente vale el general nuestro tiene alguna habilidad no parece que tenga ninguna habilidad pero bueno aquí tenemos a este tío que es nivel es nivel ¿nivel qué? ¿qué nivel es este? ah vale lo tengo que mirar así ¿no? nivel 4 vale está sufriendo bastante las cosas como son vamos a ir moviéndonos un poquito también nosotros venga atacamos ahí por detrás ahí vamos sí señor mira 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 qué cosa más guapa loco ni tan mal eh ni tan mal vale y estos ¿qué hacen? a por estos ya vale por aquí siguen disparando y estos otros las unidades se quedan un poco medio pilladas ¿no? por lo que ves pero bueno ahí apretamos con todos y por aquí bueno pues victoria en 3 2 queda todavía este ¿vale? ¿dónde está el carro? el carro como veis es bastante potente y victoria vamos a darle un poquito más de rapidutia esto pero ya veis como se ve ¿no? mira esto como lo han tirado se cayó el wey ni tan mal gráficamente se ve también bastante guay tío se ve bastante brutal la verdad las cosas como son y el sonido y el sonido ojo cuida con el sonido también finalizamos batalla venga vale batalla rapiduti batalla facilita dentro de lo que cabe cuantas unidades hemos perdido hemos perdido al lancero este que era basura ojo 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 pero bueno pero bueno toma toma oye pero que me ha pegado la barba no me lo carga vale tenía que haberlo perseguido tío mira lo loco tiene que me usa vale así son dictados de la guerra cumplirán la voluntad de atati guerreros inútiles tesoro más dinero vale pues me lo ha cargado al final me hubiese gustado ver una animación aquí hay otro ejército de estos de mierda vamos a ir a por él me da a mi vamos a ir a por él ya lo reventamos ah huyen no huye pero podríamos llegar nosotros vamos a hacerlo guardado como que no me ha dicho que no si creo que llegamos hombre a ver vale ciudades que tenemos aquí esto va por asentamiento y puestos avanzados vale cada zona de asentamiento tiene su área donde puedes pillar puestos avanzados vale un total de tres o cuatro por lo que veo bien tenemos la provincia Atusa la cual tenemos nosotros en nuestro poder estas tres Atusa Corniaspa Ankugua y la que no tenemos es Arina Arina que tendría que ser importante porque es el nombre de la diosa ¿no? por lo tanto debería ser importante Sapinugua este no es el nota con el que estamos nosotros haciendo diplomacia o algo así mira aquí está objetivo de coordinación vasallo vale este colega buena gente el Tawanugua claro el Tawanugua este es este nuestro nuestro primo hermano el Tawanugua de toda la vida vale pues ah no pero el Tawanugua no es el Sapinugua vale entonces este ¿quien cojones? es Sapinugua bueno mira la verdad que en parte claro lo que pasa es que tienen siete unidades creo que lo suyo sería esperar O sea, creo que lo suyo va a ser Irnos un poquito hacia adelante Bimba Pillar lo primero esto Esto es el árbol Tecnológico, gente, como veis Ahora es Desde el centro hacia los lados Tenemos Tres ramas, no lo típico Tenemos, aquí lo pone Civil, economía y militar Civil Civil y militar Vale, los amarillos son Economía, que pasa Que para desbloquear este, pues tienes que desbloquear Este antes, que ya está desbloqueado Ok, que tenemos Aquí, el legado de Ati Aumento de mano de obra más tres, eso puede ser Importante, experiencia por turno Más 50 toda la facción Felicidad más tres, eso también puede estar Bien, de momento creo que iría por Por la vida del soldado Aunque este tiene buena pinta Experiencia por turno más 50 ¿No? O sea, eso Eso mola A ver, vamos a ver un momento También la experiencia De nuestros señores ¿No? ¿Cómo puedo ver yo aquí? El colega, mira Aquí está la experiencia Siguiente nivel 500 Vale, pues igual No sé yo Hombre, 50 por turno No está mal Pero claro, tenemos experiencia De uno Y este Siguiente nivel 872 Tardaríamos como 10 turnos Para mejorar un poco la experiencia Vale Se me acaban de quitar las ganas De De A ver, perdonad Que me estoy liando Se me acaban de quitar las ganas De esta De pillar esta Aunque lo que pasa es que esta va a ser obligatoria Para ir a esta rama Experiencia de batalla Más 25% Eso sí está bien Piedra más 10% Capacidad de producción de bronce Un 10% por aquí Madera un 10% La madera creo que es importante Porque no hay madera No sé por qué Hay árboles por todos los sitios Pero no hay madera Festivales prolongados Esto que es Alimentos mejorados Oro también Tiempo de construcción Ojo Esto parece muy importante Esto de aquí parece bastante guapo Reclutar a los más observadores Experiencia de batalla Más 30 Y más 25 Toda la facción Y aquí pone Unidades Infantería de proyectiles Aquí todas las unidades Ah, vale, vale, vale De ahí que este tenga un arco, ¿no? Vale, vale Entonces no es tan interesante O igual, sí A lo mejor nuestras unidades Son mucho de arqueros Yo creo que no Pero bueno Vale, le voy a dar el legado De Ati entonces, ¿no? O no debería La verdad es que no tengo ni idea Si no, pues habremos perdido 3 turnos Y ya está Eh, ok Mira, se ha hecho de noche, gente Fijaos De noche Mira los caballitos Eh, no Brutal el juego Brutalísimo Vale Nosotros estamos aquí Tenemos 9 unidades Vamos a reclutar Vale, tenemos aquí jabalineros Que podrían estar bien Unidades de la facción Y esto Unidades nativas Ah, tenemos nativos también Que serían como los mercenarios Vale Ojo Ojo Cuidado Porque mira que unidades Tengo yo aquí Nivel 3 Acheros y titas Y lanceros y titas Yo ya tengo Estos notas Que son nivel 4 Que han pillado un pelín Pero bueno, están bien Y estos otros Vale Aquí cada uno Tiene su mejora Por ejemplo Este pincha Vale, vamos a pillar Uno de esto Otro de esto Puedo pillar otro No, ya está Mmm Lástima Y no tengo proyectil Bueno, no pasa nada El caso Mira, tenemos A este lancero El cual tiene Formación de muro De lanzas Al plantarse en el suelo Esta unidad Usará la bonificación Por cargar De la unidad Que se lanza A la carga Que guapo Bloqueo proyectil Y más 25 Bueno, tampoco Para tanto ¿No? La formación de muro De lanza Solamente para Recibir una carga Ok Creía que iba a ser Más potente ¿Esto qué es? Ceder terreno Qué guapo Empezará a retroceder Hacia la ubicación Objetivo Sin perder La cara Al enemigo Qué guapo ¿No? Recobrar el aliento Constante Vale Esto simplemente Vale Ok Y luego Bonificación Contra unidades Grandes Esta unidad Inflige daño Adicional Y tiene una probabilidad Mayor De alcanzar A enemigos mayores Que la infantería Entiendo O sea Por ejemplo Carros O caballos Por lo tanto No es tan interesante Ahora Pillarse estas unidades Sino Más bien Pillarse Este de nivel 3 Que son acheros Y además No tenemos Irás ¿Por qué? Porque estos tíos Tienen Bonificación Contra escudo Tienen penetración ¿No? Penetración Cuerpo a cuerpo 22 Daño cuerpo A cuerpo 22 Y contra escudo De unificación 5 Así que hay que lanzarlos Contra gente Que tenga escudo Vale Perfecto Bien Pues ya tenemos Esas dos unidades Que estamos pillando Por el momento Vamos a esperar Eso Un turnito Y así vamos a por El desgraciado este El desgraciado este Que se supone Que no hay nadie aquí ¿No? Vale Por otra parte ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Tusa A Tusalen El cual Tenemos Claro Tenemos ya El nivel 3 Por eso tenemos Esas unidades Tanchetas Entre comillas Luego tendríamos El nivel 4 El nivel 4 Que está aquí Y porque estamos En esta rama Hay 3 ramas Como bueno Hay 4 de hecho Como podemos observar A ver este de aquí Tendríamos A Cherokaska Y Lancerofrigios El siguiente level Tendríamos ya Peña de nivel 3 Todo el rato Bastante variada ¿No? Y el siguiente level Sería nivel 4 Todos A ver aparta Con carros Anatolios pesados Esta zona No está nada mal Lo que pasa Que costará mucho De reunir recursos Lógicamente Vale Y luego esta parte De aquí Complejo de infantería Tendríamos el nivel 4 De los espadachines Estos Que ya los conozco ¿No? Que son los que Tenemos Padachines De hatusa Veteranos Y el nivel siguiente Ojo El nivel siguiente Es de oro Y tendríamos A Cheros Y lanceros A estos tíos Un poquito Más potentes Me gusta Vale Esto de aquí Que es A ver Voy a verlo Tendríamos aquí Por un lado Arqueros De hatusa Eso está bien ¿No? Pillar arqueros Mola Y el siguiente level Arqueros Nivel 4 Loco Vale Pues me gustaría Hacer algo De arqueros También Que los arqueros Tienen que reventar Taller de fabricante De carros Esto por supuesto También tiene que ser Interesante Nivel 3 Y el siguiente Sería ya Nivel 5 Vale 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 Aquí los niveles Son muy importantes Ok Fuera esto Bien Nuestro colega Tiene el colega este Que es nivel 3 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 4 Y tal Vale El harina este Puedo ver La guarnición Que tiene Así a priori No puedo verlos Pero bueno Que tiene basurilla ¿No? De hecho Podríamos atacarle ya Pero por si acaso No lo voy a hacer Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí ¿El qué? Un puesto para reunir Milicia Más moral Defensa Vale Tenemos que hacer aquí Cositas Tenemos aquí mucho Tema de cultivos Aquí estamos picando Piedra Necesitamos llegar Al nivel 3 Para eso necesitamos 3 integrantes Tenemos 2 de mano De obra Necesitamos 3 Como digo Luego Aquí ¿Qué podemos hacer entonces? Esto que es Religión Favor Más 90 Felicidad 1 Producción Todos recursos Esto me mola Siguiente Ojo Madería De pinos Ingresos Portal Esto me interesa Muchísimo Panadería Ingresos en Alimento Y felicidad Aumento de mano De obra Más 2 Vale Voy a pillar esto Y voy a pillar Esto de aquí Que es lo que estoy pillando Perfecto Porque se ha ido Para acá Ah vale Porque le he dado A abrir a Esto Sin querer Vale Ya que estamos ¿Por qué no hablamos Con este colega? Mira Aquí vemos el comercio ¿No? Donde vemos el recurso Preferido O sea Hay escasez De este recurso Por lo tanto Y sin interés No le interesa Por ejemplo El mármol A nosotros ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa La comida En parte ¿No? Porque no tenemos Mucha comida ¿Qué nos sobra? El mármol Vale Pues tendríamos Que hablar con peña Por otra parte Si no me ha quedado Del todo Si no me ha entrado mal El Mira aquí está Este es El señor El señor Cornamenta Pues Kurunta ¿Vale? Este tío Es malo Pero luego También había otro ¿No? Que estaban por aquí Por la izquierda O algo así Bueno El caso El tío El kurunta Este es malo ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo puedo verlo? Kurunta Kurunta A ver Aparece por aquí ¿O no? Kurunta 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 Aquí está el Kurunta Ok Vale Fuerza Somos Pocos De fuerza Y tienen Ah Tienen solamente Una región Interesante Vale De momento Tendríamos que ver también Con quien tenemos mejor actitud Obviamente con este Luego con el Bye El Bye Este es el Bro que está aquí Vale Con este Podríamos intentar Hacer algo Aunque vamos Empeorando Pero el nota Por ejemplo Tiene Necesita Madera Necesita Madera Oro Madera Yo no te voy a dar Madera Amigo No te voy a dar Madera Vale Voy a mirar Mira Por ejemplo Este desgraciado Tiene Bastante Comida Vale Pues con este Puedo hablar Vale Si con este Con Ilsu Vamos a hablar con este Acuerdo de trueque Yo necesito comida Mi exigencia son Que me des 100 Colega Por la cara Y yo que te voy a dar Pues A ver Tú Esto no lo quieres ¿No? Hemos quedado Aunque más o menos Vale lo mismo La piedra por esto ¿No? En cuanto a tal Vale Madera Por ejemplo Si te doy 10 de madera Es poco Si te doy 100 Me das bastante más Ok El bronce Este Este también es importante ¿No? Si te doy 100 Me das 3,5 Vale Podríamos darle 10 Y 10 Durante Durante ¿Cuántos turnos? Durante 5 turnos Y ya está Han dicho que no O que Ellos dan tal Y tal Haz un trato Si No Vamos a intentarlo Vale Han dicho que no Y yo te digo Tú eres tonto O que Lo que voy a hacer Es cambiar esto Y voy a Añadir uno Y añadir Uno Vale Llamas Tampoco Hacer trato Bimba El nota Insiste Pero ¿Por qué cojones quiere el nota Esto de aquí? 72 Bonito número Mira Te lo voy a cambiar Por 27 ¿Vale? Ah Trueque único Ojo Ojo Me gusta más El trueque único Espérate Espérate El trueque único Me mola bastante más Vamos a quitar esto Vamos Te voy a dar 10 Te voy a dar 10 Y tú me vas a dar aquí 100 No No habíamos quedado en eso Confirmar Haz un trato Nada Que el nota Quiere piedra Pero venga Ok Y ya tenemos un poquito Más de comida Es una mierda Esto La verdad No me convence El trueque La verdad No me ha convencido Absolutamente nada Pero bueno ¿Qué más cosas Tenemos que hacer aquí? De momento Tenemos mano de obra Uno Así que Vamos a intentar Hacer algo más A ver Por ejemplo Aquí tenemos la mina ya Aquí tendremos que hacer una mina Ok Aquí que tenemos El colega este Aquí tenemos nivel 2 El nivel tal El nivel tal Y pascual Vale Administración Lugar emblemático Gestiones Vale Esto lo podemos hacer Esto también Y esto también Tenemos muchos sitios De Para hacer cosas Vale Gestión Tenemos taller del artesano Que solamente da felicidad Es un poco basura ¿No? Así a priori Para mí Es un poco basura Luego tenemos Casa de matrona Aumento de mano de obra Más 4 Este puede estar bien Así a priori ¿No? Porque nos da Bastante mano de obra Tardamos Dos turnos Y reposición Que no sé Ah vale Vale Ok Luego puesto del noticiero Que nos da influencia Luego por aquí Centro de refugiado Que nos da felicidad Y aumento de mano de obra E ingresos No está mal Prefiero Este 60 185 Tal Vale Y por último Posada de viajeros Movimiento en tierra Y demás Vale Solamente me interesa Este de aquí Vale Vamos a pasar a apoyo militar ¿Qué tenemos? Salón de reclutamiento No me interesa Terrenos de instrucción De oficiales No me interesa Aunque el rango de reclutamiento De generales Es más 1 Que no está nada mal eso Pista de prueba Espacio de reclutamiento Más 1 Y rango de reclutamiento Más 1 Este está bastante bien Porque no puedo hacerlo No se puede construir Sin haber construido Todos los edificios Necesarios De este asentamiento ¿Cómo? No me ha quedado claro A ver No se puede construir No puedes construir Este edificio Sin haber construido Todos los edificios Necesarios De este asentamiento Sigo sin entenderlo ¿Qué necesito yo hacer aquí? O sea que necesito yo reclutar Antes Ah vale Perdón Ahí lo pone Edificio necesario Salón de reclutamiento ¿Qué es esto? Vale O sea Ok Pues entonces ya no me interesa Tanto Rango de reclutamiento Generales Vale Y el puesto Para reunir Medicia Defensa Cuerpo a cuerpo Más 4 Mantenimiento Menos 10 Y moral Más 5 No está nada mal Realmente Vale Siguiente Reclutamiento Vale Esto es lo que ya sabemos Y En principio Está bien Vale Luego Producción Ojo Cuidado con producción Aquí Tenemos ollas de grano Alimento Más 5% Bronze Más 5% Y oro Más 5% Entiendo que lo suyo Sería poner oro ¿No? Porque aquí vamos a obtener oro Por eso Más que nada Vale ¿Qué más cosas tenemos aquí? Vale Tenemos lo de los recursos Estos ¿Dónde? Estamos haciendo ya La madería de pinos Para pillar Un poquitín De madera Ingresos en alimento Esto Ah vale Esto ya lo tenemos Realmente Pues no estaría mal También Hacer algo así Ok Y luego Religión Religión también Sería importante Me da a mí Así que Haremos religión Más adelante Ok Pues A priori Vamos a finalizar Turno Puestos avanzados En construcción Disponible Esto es lo de los puestos Avanzados Ok Vamos por ejemplo A poner Bueno Aquí ya tenemos uno Que es el fuerte Tita Y por eso Obtuvimos Uno de Unidades mercenarias De estas Lo cual está guay Aquí tenemos Otra zona En la cual En la cual Pues podemos Hacer un puesto Comercial Itita Aumentaríamos Los recursos De esta región No estaría mal Un más 10% Monumento Itita Legitimidad Me da igual Estación De paso Itita Inmunidad Desgaste Influencia También me da Bastante Bastante Igual Y puestos avanzados Que en principio Me da también Igual Vale Por donde Me pueden atacar Por donde Puede estar Todo más Defendido Vale Entiendo Que Pues no No entiendo Nada Realmente Vale Entiendo que Aquí va a ser Más complicado De atacar Por lo tanto Lo suyo Sería Hacer aquí Un puesto Avanzado Económico Para aumentar El 10% De recursos Luego Aquí Exactamente Lo mismo ¿Dónde? Pues por ejemplo Aquí Hacemos exactamente Lo mismo Luego El siguiente Que tengo Que es este Entiendo Que las Zonas Más Defendidas Serán Estas De aquí Por lo tanto Hacemos Lo mismo Y luego Aparte De eso Este De aquí Vale Ya tenemos Eso Esto es Santuario De piedra Itita Legitimidad Masei El ejército Tiene moral Durante Ahora El turno Al interactuar Con esto Pero es que Esto es Una gilipollez Me da A mi Vale Y esto No puedo Eliminarlo Parece que no Y este De aquí Este de aquí Si que lo puedo Eliminar Pues vamos a Eliminarlo En principio Y luego Esto que es Ah vale Claro Esto no lo puedo Eliminar Ah porque Estos son especiales Gente Vale Fijaos Santuario De piedra Itita Puesto Avanzado En monumentos Exclusivos Por eso Por eso Aquí tenemos Cuatro Y no tres Y lo bueno Es que Harina Tiene otro Exclusivo Que Será esta A lo mejor ¿No? O ¿Cuál es? Bueno Tiene otro Exclusivo No sé Cuál es Pero tienen Tienen Uno Dos Tres Y cuatro Este puede ser Exclusivo Lo han puesto Avanzado Vacío Bueno No lo sé Pero tienen Uno Exclusivo El caso Finalizamos Turno Yes Este ¿Quién cojones es? ¿Y qué hace aquí? Ese ¿Quién cojones es? Y este otro Igual ¿Quién cojones es? Me atacan Por el Oeste Y por el Sur Y ojo Cuidado Porque este Desgraciado ¿Qué hace? Se larga Vale Guardando A ver Lo primero Lo primero Lo primero Es cargarme Y punto Declaramos la guerra Porque estoy muy loco Declaramos la guerra Ya Y vámonos A por ellos Esto está más que ganado Vamos a guardarlo ¿Qué hacemos? ¿Lo jugamos o algo? ¿O cómo va? A ver Explorar terreno Aquí podemos ver el mapeado Fíjate cómo es Tenemos aquí Una, dos, tres Entradas Cuatro y cinco Cinco Entradas Realmente Lo que pasa Que van a ser Muy, muy así ¿No? Esta gente En nivel 2 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Vale Nivel 4 Es el único Pero por lo demás Bastante Bastante fácil Lo voy a Lo hago automático Lo juego Vamos a jugarlo ¿No? Para eso Para eso estamos Vamos a librar Batalla Y vamos a ver Mira Tienen aquí Una torre Y también tienen La cosa esta De De Oces ¿No? Supiluliuma Segundo La fuerza De la Desesperanza Vamos a ello Vale Tiempo actual Niebla Podemos esperar Pero no Vamos a Desplegar ya Si tardamos Mucho Y tal Pues Se vendrá Una Calla 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 No, no Vale Podemos ir Por aquí Por acá Por aquí Mira que Es que el agua Está muy bien Hecha Es que el agua Está muy bien Hecha Tío Y creo que lo tengo En alto O sea Tengo la mayoría De las cosas En ultra Pero hay algunas Cosas como El terreno Y no se También En los edificios Creo que también El agua Está en alto Pero es que Se ve Se ve brutal ¿Eh? Y como te digo Es que está Muy bien De FPS O sea Está muy bien Optimizado Mira el ejército Tío Es que mira Que cosa más Guapetona Tronco Nada, nada Es que visualmente Me parece una burrada Me parece De lo mejorcito De los Total War Visualmente Jugablemente De momento No me convence De momento Vale Vamos a ver La vista Aquí un poquito Más desde arriba Donde tenemos Una entrada Por aquí Otra entrada Por aquí Otra entrada Por aquí O sea que Vamos a desplegar En esta zona Más bien Creo yo ¿No? Aunque también Tenemos el tema De divide Vencerás ¿No? Porque esta cosa Habría que pillarla Fijaos Esto es recurso Punto de victoria Donde nos dan Más moral 10 de moral Y esto otro Es una torre principal Que entiendo Que esta torre Sí Fijaos Esta torre Como que dispara ¿No? Indestructible Dispara flecha A los enemigos Cercanos Vale 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 Entonces El mapeado También está bien Pero claro Por aquí Puedo ir Parece que Sí ¿No? Vale Vamos a ir colocando Peñita ¿No? A ver Voy a colocar En principio Estos cuatro Los voy a ir colocando Aquí Voy a agruparlos Y luego voy a colocar A estos otros cuatro Por el otro lado ¿Vale? Que parece que es una Es una zona amplia Más estrecha ¿Vale? Por ejemplo Aquí Y aquí ¿No? Sí Diría a priori Que sí Vamos a A colocarnos Por aquí Vale Y este otro colega Pues se va a poner Más En esta zona ¿Vale? ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser Bueno Ahora lo veremos Vamos a empezar ya Mira Aquí están defendiendo Aquí el enemigo Puede ocultarse Entre los árboles También O a lo mejor sí Porque me ha parecido Vale Calla Me ha parecido Que a lo mejor sí Así que hay peña Vamos a intentar Atacar ya Vale Vamos a ir con estas unidades También Para allá Y con estas otras unidades Por aquí Corriendo 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 Vale De momento Estas unidades Van a pasar A pasar por aquí Mira Aquí el barro Y tal Como se ve Y luego Las otras unidades Estas de aquí Pues la verdad Que me gustaría Empezar ya A avanzar ¿No? Vale Vamos a llevarnos Al colega este También por aquí Y este Y este Y este Lo voy a agrupar Diferente Y nos vamos A ir para acá Y de aquí Pues ya veremos ¿No? En principio En principio Pues para acá Realmente Así Perfecto Vale Estos ya van andando Corriendo 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 Y estos Y estos aquí Que van a empezar A enfrentarse Estos tíos Son nivel 2 Así que Podrán Contra Estos Desgraciados Pero bueno Es lo que Es lo que hay De momento Me voy a poner Por aquí Y de hecho Voy a atacar Ya con esta unidad Creo que va a ser Lo más Ojo Ojo Cuidado Vale Nosotros tenemos Para disparar Proyectil O algo Es lo que Yo no sé Pero sería interesante Averiguarlo Mira Por aquí También podemos Entrar Quizás Debería haber Dejado Una unidad Por aquí Pero bueno Vale Como van Estos Mira 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 Como Se flipan Vale Y esta Es una unidad De nivel 2 Deberíamos Poder Contra ellos Sin lugar A dudas La verdad Y mientras Tanto Pues por aquí Vamos a atacar Ya Y por aquí Vamos a atacar Ya Mientras tanto Por aquí Vamos a que nos vamos Aquí atacamos Con todo Aquí atacamos También con nuestro General Vale Bien Ojo Cuidado Porque Estas unidades Me han dejado Pasar Así que Perfecto Vamos a ir A por esto Vamos a ir Para acá Y vamos a ir Para acá Perfectísimo Mientras tanto Aquí vamos a seguir Avanzando Y de momento O flanqueando Vamos de puta madre La verdad Vamos a quitar esto Y vamos a atacar Ahora Ahora con todo Ahí atacamos Perfecto Por la retaguardia Y acribillamos Acribillamos Muchísimo Vale Estas unidades De momento Ya podemos ir A por estos De aquí Y estos otros No sé si ir A por estos También Estos son Lanceros frigios Y ya está Creo que no Creo que voy a ir Con uno Por aquí Y este Se va a quedar Quieto Para que estos Pasen Y carguen Rápido Estos Colegas Están Están yendo Bien 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 Y esto Ya para acá Perfecto Muy bien Aquí estamos Reventando Por aquí Ya estamos Llegando Vamos a irnos Hacia esta zona Y esto Pues mira Fíjate Como está Quedando El El Joder El Estandarte Bastante Tintineante Y deteriorado Vale Vamos a irnos Para acá Y vamos a seguir Con los Movimientos Vale De momento Aquí la carga Ha sido Bastante Demencial Con lo cual Lo estamos Completamente Reventando Ahora Cargaremos Por este Flanco De aquí Y a ver Si podemos Hacer A ver Si podemos Hacer algo Vamos a ir Flanqueando Tranquilamente Y a por ellos Que nos vamos Perfecto Estas cosas Ya realizadas Por aquí Simplemente Tenemos que Aguantar Un poquitín Y estos otros Estamos ahí Más o menos Reventando Pero Ojo Cuidado Que tampoco Tampoco Tanto Vamos a atacar Ya Estos son Vale Estos son lanceros Sin más Lo que pasa Que estos tíos Son nivel Nada Nivel 2 Igual que nosotros No deberíamos No deberíamos No deberíamos Tener muchos Problemas Esto que es Actitud Avance Actitud Aguantar De momento Aquí Tenemos que Estar Calmados Y por aquí Como va El temario Son nivel 2 Deberíamos Ganar También Porque estamos Yendo por La retaguardia Y tal Así que Vamos a meter Estas unidades Por aquí Y tan Tranquilamente Vamos a atacar Ya A por ellos Vamos a ir A por ellos Ya Del tirón Y vámonos Que nos vamos Vale Por aquí Como va El temario Estos Pueden pasar Y estos Ojo La tormenta Ha llegado Gente La tormenta Ha llegado Mira como Ha cambiado Visualmente Esto Vale Estupendo Vale A ver A ver Si podemos Ir corriendo Para acá Me cago En panini Estos Ya están Huyendo Los pobres Ah Y aquí Hay más Unidades Ojo Cuidado Vamos a por Estos Ya Hattusha Hattusha Vente Para acá Aquí nos estamos Reventando Así que Vamos para allá También Y estas unidades Vamos a seguir avanzando Venga Vale Vámonos Y ahí avanzamos Vamos A tomar Por Cool Colega Vaya Abuso Los tarros ¿No? Y espérate Porque luego Están estos Tíos Que van a atacar ¿A quiénes? A estos Están aquí Por la retaguardia Tres Dos Uno Ata Ata Que ataquéis Cojones Me estáis empanados Por toda la retaguardia Perfecto Y bueno Pues Estos son nivel Nivel de oro O sea O como va esto No, no Nivel de oro Nada Este nivel 4 Es lo único Pero bueno Al final Vamos bastante bien Y ellos bastante mal Perfecto Ya está Pues Esto está Esto está Hecho Gente Victoria Victoria Podemos aumentar La velocidad Y tal Fíjate La lluvia Como mola Uff Se cayó El colega ¿No? Mira que guapo Este es nuestro general A lo que un cojones es esto Por aquí los carros Nah Guapísimo el juego Que me cago Me cago en todo Madre Mira el truenazo Vale Pues finalizamos Batalla Victoria Llevamos ya una horita Y no sé si dejarlo por aquí No Vamos a continuar un poco ¿No? Toma No le da tiempo Ni a dar otro paso En toda la garganta Le ha metido la lanza Un poco más Y me lo pierdo Experiencia Más 500 Alimentos Bronce Ilegitimidad Y tita Ah Esparta Esto es Esparta Hablando de Esparta ¿Os gustaría una serie De Esparta Con el Rome 2? La tenía pendiente Pero bueno Ya me diréis En los comentarios Si os gusta este vídeo Apoyadlo Si queréis más Comentadlo Y todo el rollo ¿No? Vale Tenemos aquí lo de arrasar Saquear Y de momento vamos a ocupar Porque mantenemos Nuestra misma Provincia Así que sería importante Ocupar Pero estas cosas No las entiendo Por ejemplo Mano de obra inactiva Y pone aquí un número Altísimo ¿Sabes? O sea Es como No lo entiendo O es lo que matamos Es que no No lo sé Pero bueno Vamos a ocupar Como digo Muy bien Y si Nuestro imperio Se expande Estupendamente Por lo tanto Ahora Tenemos completamente La provincia Y tenemos harina Harina la cual Pues podemos Pillar Esto de aquí Que es Mina de oro Ingresos Más 75 Cosa que me Interesa Lo pillamos ya Y De momento Pues tenemos aquí Un 2 ¿No? Lo que significa Que podríamos Seguir Haciendo Cositas Por ejemplo El santuario Este que Me interesaba Así a priori Algo más Por aquí De momento De momento No De momento Así se mantiene Se mantiene Todo Fíjate Aquí me da Más ingresos Por alimentos Así que sería Bastante importante Tenemos unas zonas Cuanto menos Curiosos ¿No? Yes Vale Lo que tenemos Que ver Ahora mismo Son los invasores También De esta peña Este ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Tú eres Nuguanza Pero tú eres Buena gente O eres malo No lo sabemos ¿Vale? De momento Malo malo No es Nuguanza ¿Vale? Vamos a verlo Aquí Nuguanza Vamos a ponerlo Por nombre Nuguanza Me cago en Nuguanza Tío ¿Por qué no aparece aquí Nuguanza? Browstone Ah vale Facción Anzira Me cago en Suprima Anzira Vale Nombre Anzira Aquí está Vale El colega Ya veis que Poco amistoso es ¿Vale? Poco amistoso es Lo cual Tiene Por cierto Tiene dos Regiones Y tenemos Treinta Un equilibrio De poder De treinta Mientras más alto Sea el número Más fuerte Somos nosotros Es lo que yo Estoy Entendiendo ¿No? Aunque tampoco Veo yo Tanta diferencia Aquí pone Cincuenta Y aquí pone Doce Y no hay ninguno Que tengamos Mira Setenta y dos De locos Ok Esto que es Nómada Esta facción Es tipo Nómada Ok Eso está bien También saberlo Vale A ver Nosotros estamos Aquí No Esto es Anzira Nosotros estamos Aquí Supilu Y Supiluliuma Perfecto Tenemos ya Toda la provincia Y ahora A mi Lo que me gustaría Sería A ver Vale Si Sería Pues Conquistar Estas partes De aquí ¿No? Hacer el barrido Hacer el limpia Para brisas De toda la vida Si si Sería lo suyo Como si fueras Uno Los bactrios En el Rome 2 Total War Vale A ver si esto Deja de estar rojo Tío ¿Por qué está en rojo Esto? Bueno da igual El caso Ah mira Se selecciona Así No sé El juego está Como muy currado El casito El nota Este es Anzirio Me lo he inventado Pero bueno Danzira Y El Danzira Tiene Dos Vale Tiene sentido Estas dos Pues podemos Ir a por ellos Aunque ya que Estamos aquí A lo mejor Lo suyo Sería ir a por Sapinua Sapinua Es nuestro compañero ¿Puede ser? Ah no Es el Es el que me acabo De cargar ahora ¿No? Sapinua La S Abajo del toro Sapinua Aquí está el colegui Que estamos en guerra Vale Tienen todavía Tres regiones Vale Ya las vemos Si Pues lo suyo Sería ir a por Sapinua Del tirón Si si Vale Relaciones Enemigos Bueno Está enfrentada Contra todo el mundo Tawinua Y Kanes Tawinua Estos eran buena Gente conmigo ¿No? Vale ¿Cómo puedo ver Los Tanagú? ¿Por qué no me aparecen Aquí los Tanagú En cuanto los Pillo Tío? Vale ¿Lo ves? Estos son nuestros Vasallos Ya lo sabía yo Pues sería interesante Pillar también Una zona de estas Vamos a A ir para acá Vale No me lo ha No me lo ha Mantenido ¿Dónde está el El Tanagú Este? El Tanagú Ay mira Lo acababa Lo acababa de ver Espérate Aquí ¿No? Sapinua No El Tanagú Quiero yo A ver Tanagú Tanagú Aquí está Vale Está justo Debajo nuestra Vale ¿Pero por qué no me Dejas ir Juego? Déjame Acercarme Hombre Déjame Acercarme No me deja Acercarme Bueno Es lo que hay El caso Lo bueno El Tanagú Está aquí Perfecto ¿Qué pasa? Que el desgraciado este Es lo único que me fastidia un poquito Pero bueno Estamos defendidos por la parte del sur Más o menos Luego tenemos aquí ¿A quién tenemos aquí? A los Purushandá 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 Vale Vamos a ver los Purushandá Un momento A ver que se cuentan Mira Estos también están En plan poco amistosos Conmigo Lo bueno Solo tienen dos ciudades ¿Vale? Así que Importante eso Vale Vamos a poner así El mapa un poco más Político Porque es que si no es una rayada Entonces El Purushandá Ok Luego El Sapinugua Hay que cargárselo Que tiene tres ciudades Que son estas Me los voy a cargar Luego El Frigia Ascania ¿Estamos en guerra contra alguien más? ¿Cómo vamos aquí? Vale Solamente estamos en guerra contra uno Vale Y en cuanto a Actitud Obviamente Con esto estamos muy mal El Jancira Que está en la nuestra Está un poco reunín Pero tiene dos El Kanesh Que está aquí También está un poquito enfadado Pero como veis Son unos mierdas Y el Purushandá El que está debajo ¿Vale? Sí Los que están aquí Luego tenemos Frigia Manimense Pero Frigia Manimense Bueno Sí También están más Menos Regular Pero claro Estos tienen cinco Cinco regiones Y estos tienen cinco regiones Lo cual es muy interesante Porque Porque podemos pillar las cinco regiones ¿No? Ah bueno No Pero son cinco regiones Que no significa que A ver Puedo quitar Esto ya Fuera Vale Son cinco regiones Pero no significa Que tengan un total de cinco No Porque el máximo Es de cuatro Entiendo Vale 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 Voy entendiendo el juego Ok Pues entonces El objetivo Ya sabemos cual es Vale Ahora mismo Nosotros estamos Aquí Y el objetivo Es irnos Hacia el este Un poquito A por Sapinua Directamente ¿Vale? Tenemos que Que hacer La de La de arrasar Realmente Claro También es verdad Que tenemos que Defendernos aquí De momento Hay seis unidades Guarnición Pero están en rojo Entiendo que Estarán débiles ¿Cómo puedo yo ver Esto mejor? Navegador de edificio Reclutar general Podríamos reclutar Claro Podríamos reclutar A otro general Colega No sería mala idea Ya que aquí Hay un desgraciado Con siete unidades Por lo tanto Voy a reclutar Aquí a un Gilipollas Digo a un general Perdón El cual Vamos a reclutarlo Ya ¿Y cuál va a ser? El desgraciado Adumán Sadui Nahuinilla Vale Y tenemos estas cosas ¿Qué son estas cosas? Pues Creo que son La experiencia O algo así De momento Me da igual Vamos a agruparlo Ya somos un poquito más Así que este Va a tener problemas Y vamos a reclutar Porque estoy Loco Bien ¿Qué voy a reclutar? Pues así a priori A ver Así a priori Diría yo Que vamos a reclutar A tope Este tipo de unidades ¿No? ¿Y los lanceros Que tal están? A ver Los lanceros Tienen 60 Tienen muchísima armadura Igual que los otros Curioso ¿No? Porque estos parece Que tienen más armadura Pero bueno Moral 60 Frente a estos Que son 60 También Me cago en todo Velocidad 29 26 Ataque cuerpo a cuerpo 25 27 34 Y 40 Y algo Estos tienen más defensa Cuerpo a cuerpo Lo cual es Comprensible Los otros tienen más daño Bonificación al cargar También Comprensible O sea La diferencia ¿Cuál es? Que estos tíos Ah bueno Espérate Acabo de Ah no Estos tienen armadura 110 Vale Con escudo Tiene un escudo Y bloqueará el 65% De todos los proyectiles Que la golpeen de frente Y unidades grandes Esta unidad Inflige daño adicional Y tiene una probabilidad Mayor de alcanzar A enemigos mayores Que la infantería O sea Entiendo que contra infantería No es buena Los lanceros Es lo que yo estoy entendiendo Vale A ver 110 Y 110 Vale Y estos tíos ¿Por qué tiene Con escudo? Un 40 Vale Porque el escudo Es más pequeñito Por lo tanto Es un 45% Este escudo Es como Una puerta ¿No? Eh Ok 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 Y este tiene Guerreros tribales Y tititas Que son Son también Lanceros Unidades grandes Vale O sea Que contra carros Serían Prácticamente O sea Ya los lanceros Solo sirven contra carros ¿No? Ni para aguantar Ni para nada Ok De momento Vamos a ir pillando Todas estas unidades Yo voy a ir Fullacheros ¿Eh? Porque los espadachines Tienen moral Tienen moral y demás Pero ¿Cuál es la mejora De los espadachines? Que no tienen Son iguales Pero sin La bonificación Y son peores En cuanto ¿No? Por lo tanto Sí Por lo tanto Por cierto ¿Esto qué es? Sobrecarga Sufre mayores Panalizaciones En terreros Arenosos Barro Agua Poco profunda Bueno Curioso eso Pero nos da igual Tiramos con todo Vale De momento Vamos bien Vamos con nuestro Gran general Supilu Yuma El cual Vamos a mejorarlo Tiene rango 3 Mira el nota Como va Va loco Por cierto Tenemos aquí Para mejorar cosas Ninguno ¿Cómo? Bueno Le vamos a poner La armadura Por supuesto Tenemos la lanza No la lanza No El hacha Celestial De Tarjuna Ok No sé si aquí Se consiguen Reliquias nuevas O algo Estaría guay Pero bueno El caso Tenemos dos florecitas Para gastar Podríamos darle Al colega este El cual Nivel 5 Conseguimos Más movimiento En tierra Y más bonificación Al cargar La verdad que no me convence Mantenimiento Esto es más económico Eso me gusta Influencia más Tos también Y luego Defensa cuerpo a cuerpo Y reposición También está bien Lo de la reposición Así que En principio Iría Primero Al nivel 5 De mantenimiento Que a la larga Va a ser más Más económico Vale Ah Otra cosa Claro Tenemos niveles Vale Que niveles más interesantes Supervisor de la milicia El cual es Rango de reclutamiento Más 3 Ostras Esto es una locura Recuperación rápida Turnos heridos Menos 2 Este general Y experiencia por turno Más 25 El general No pasa nada Prudente En la victoria Creo que prefiero este Sí, sí Vámonos Del tirón Del tirónaco A ver El desgraciado este Lo único que tiene Es que Esto que es Corona del faraón En el panel Poder de la corona Bueno, ni idea Rango 3 Ok Y estamos ya para el rango 4 También Me gusta Tenemos bastante defensa Cuerpo a cuerpo Y que más tenemos Resumen de la facción No hace falta Esto tampoco Esto tampoco Objetivo para la victoria Vale Los objetivos para la victoria Vamos completando cosas Y te dan escarabajo ¿Veis? Este te da 4 escarabajo Este te da 3 Este te da 3 3 3 3 4 3 6 Bien ¿Qué pasa? Pues que tú sumas los escarabajos Y obtienes Pues lo que tengas Pequeña victoria 18 de 60 Tengo Cuando tengamos 60 Tendremos la pequeña victoria Gran victoria 100 Victoria definitiva 140 No sé si son todos Entiendo que No Entiendo que no Hay más de 140 escarabajos aquí Así que Gran rey Y más 13 Sin descubrir Mira me han dado 10 escarabajo Me han dado bastante escarabajo En un momento ¿No? La verdad ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? Aparte de finalizar turno ya ¿No? Nos ha quedado más o menos todo esto claro Tenemos problemas con los alimentos Vamos con acciones pendientes Vamos a finalizar turno Manifiesto disponible Bueno Teníamos una cosa Que no sé si la hemos finalizado Que es ahora en harina Tenemos todo esto Vale Aquí por ejemplo Vamos a hacer lo siguiente Puesto avanzado religioso Vamos a hacerlo ya Vamos a hacer aquí otro Económico Que está bloqueado Porque no tengo Vale No tengo lo que no tengo Vamos a hacer entonces mejor aquí El económico Vale Va a ser lo Lo prioritario Y este en el siguiente turno Vale Ok Vamos a A darle Vamos a darle Vale Este colega ¿Qué hace? No me ataca Pero está en plan Flipando Ah Ha adoptado La actitud de incursión Loco Ah bueno Y está el otro Desgraciado Que habrá que ir a por él Que habrá que ir a por él Pues vamos a ir a por él Ya eh Vamos a ir a por el Desgraciado este Pero ya Vas a huir ¿No? Asqueroso Si Ven para acá Campeón Que te reviento Payaso Vamos a hacer esto Automático Toma Toma Pinchito Pinchito Que te pincho Que te pincho Que te pincho Que te pinche Más tesoros Si ¿No? Unidad reabastecida En un 7% ¿Cuántos se me han muerto? Hemos perdido 280 y tanto Pero bueno De los cuales Habrán sido basura ¿No? Y tal Bueno Este colega Si este colega También es basura O este ¿Quién es? Ah no Estos son los carros Me quedan 4 carros He perdido He perdido a 4 car ¿Cómo? Bueno Me voy a pillar En la comida Así a priori Tendría que haber pillado Unidades Creo yo Pero bueno Lo estaba pillando En otro sitio Aquí lo que tenemos Que hacer es Es esperar Vamos a echarnos Para atrás Y vamos a replicar Otro poquito El carro este Está fatal Buah Está horrible Tenemos 4 unidades ¿Qué qué? Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tío Creo que sé Lo que ha pasado Que Lo he hecho automático Se me han muerto ¿No? A tope Creo que ha sido eso Tío Creo que ha sido eso Vale A ver Este es gilipollas ¿O qué? Me está robando Claro Lo que pasa Es que ahora mismo No puedo hacer nada Pero bueno Tiene unidades de mierda O sea Me lo voy a cargar luego O sea En el siguiente turno Me lo cargo Al desgraciado Vale Problema Este no me sirve De nada Vamos a irnos Para acá Entonces Ah Que eso lo he destruido ¿O qué? Reclutar No puedo Reclutamiento especial Ojo Lanceros anatolios Con armadura Quiero esto Nivel 3 Me falta Que me falta ¿Por qué no puedo Pillar esto? Es lo que no entiendo Unidades vasallas En cualquier territorio Vale Pero ¿Por qué no puedo Reclutarla? Si tengo Tengo dinero ¿No? Cero de oro De oro Tengo cero Pero no me cuesta oro ¿No? Bronce Alimentos Coste Oro La verdad Que voy bastante mal De oro Pero bueno Por cierto El colega este Que sigue mejorando Nivel 4 Ya Vamos a darle Otro puntito A eso ¿No? A priori Ok Vamos a finalizar Turno Entonces ¿Qué cojones? ¿Qué ruido ha sido ese? Bueno Vamos a finalizar Turnillo Bueno Hemos construido Más cosas Aquí ¿No? Si Estamos construyendo Aquí Potente Necesitamos Pasar Algunos Turnos Para seguir Mejorando ¿No? Ya veo Ingresos De oro Más 75 Que eso es una burrada En un momento Pero necesito Estas otras Cosas Vale El siguiente turno Voy a poder Voy a poder hacer Cositas ¿Sí? Y ojo aquí Porque esto ya lo puedo hacer Pues venga Vamos a hacerlo ya Eh Acciones pendientes Ninguna Vamos a finalizar Turnito Sapinuke ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Se han reagrupado ¿No? Los colegas Se han reagrupado Y esto es un problema Porque aquí ahora son Siete unidades Más Cinco Lo que significa Que siete más cinco Igual a veinte O sea Son muchís De broma Son muchísimos Más tampoco Son uno más Nosotros somos once Ellos son doce Nosotros estamos desgastados Ellos no ¿No? No tiene mucha pinta Pero también es verdad Que tienen pinta De ser basura Reclutar Dime que puedo Es que no puedo reclutar A este desgraciado ¿Por qué no puedo? Que si pudiera yo reclutar A ese desgraciado Pues lo tendría ya hecho La verdad ¿Esto qué es? Santuario de piedra y tita Que nos da Legitimidad más cero Pues me da igual Entonces El santuario de tita Ese Colega La verdad Me da exactamente igual Vale Aquí hemos hecho Lo del aumento De mano de obra Quizás debería Hacer esto O esto otro Vamos a darle felicidad A la vida ¿No? Un poquito de felicidad Para luego más Darle más oro También Ingresos en piedras También puede estar bien Vale Si Vamos a tirar un poquito más Hacia la izquierda De momento ¿No? Ok Eh Vale Por un momento Pensaba Que eran los dos iguales ¿Sabes? Aquí tenemos cinco ya Podemos ir a por el desgraciado Este Pero es que no quiero Declarar la guerra Pero me está medio robando Mira Tenemos más 87 ahora O sea Teníamos cero Y ahora ya ganamos dinero Ahora ya ganamos dinero De locos Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Ganar más dinero Aún ¿Qué pasa? Que cuesta demasiado Cuesta demasiado Lo suyo sería a lo mejor Pillar Esto de aquí Cosa que no puedo Cuesta 200 Bueno Tenemos que esperar También Tenemos que esperar También Vale ¿Qué más podemos hacer aquí? ¿Podemos hacer otra de estas? Ni de coña ¿No? Vale Oficina de reclutamiento Experiencia por turno Vale Y por aquí ¿Qué más tenemos? Círculo de canto Más felicidad Pozo de agua Aumento de mano de obra Bueno Bueno de momento No está igual Creo yo Ingreso en oro ¿Qué es más importante? ¿El oro? En principio diría Que el oro ¿No? Sí Vamos a ir Pillando ¿Esto qué es? Salón de agrupamiento Aumento de mano de obra Producción de todos recursos Un más 5 ¿Será un más 5%? ¿Cuánto me cuesta? Tampoco es que me cueste Una burrada Tampoco me cuesta Una burrada Esto puede estar bien Pero quizás más adelante Ahora mismo Lo suyo sería hacer este Sí Joder Me ha asustado El colega Ese que ha dicho Vale Y ok Vale Y por aquí Hay algo más Que puedo hacer Vale Sí que podría hacer Estas cosas Espérate Podría seguir Haciendo estas cosillas Mira Bronce Ah Pero esto me aumenta Un porcentaje ¿No? Ya sea alimentos O tal Pero bueno Para la larga Pues estaría bien Coste de reclutamiento Total Rango Vale Esto ya lo vimos Luego estaba La chica esta Que es lo del favor Que no entiendo Ah mira Esto es nuevo Objetivo para Ah no Pues lo de los dioses No sé cómo va De momento Pero bueno Ya veremos El caso Vamos a hacernos de oro Al final Al final el oro Yo creo que lo querrán Para venderse Y demás Y demás No digo yo No sé Llámame loco Pero yo diría que sí Eh Y aquí ¿Qué podemos hacer? Bueno pues de momento Nada ¿No? Puesto comercialitita Y puestos Y puestos Y puestos Y puestos Y puestos De momento ya está Eh ¿Cómo vamos? Menos mil ¿Cómo? Cambio en el próximo turno Menos mil ¿Me estás diciendo Que voy a obtener Unas pérdidas Descomunales ¿Voy a estar en negativo? ¿O me lo parece a mí? Eh Tengo miedo Tengo miedo La verdad Vale Aquí no deberíamos Ponernos En modo Incursión O algo así En plan Vale Ya estamos ahorrando Un poquito más Pero Pero claro A ver El tema es Que yo no puedo Reclutar Al desgraciado Este No sé Por qué No puedo Reclutarlo Unidad Disponible Una O a lo mejor Porque no es De nuestra Facción Pero claro Es que yo Aquí no voy a Ganar esto Ni de coña ¿No? O a lo mejor Sí Yo esto Lo podría Ganar ¿O qué? Podría ponernos Una actitud Acampada También Tienen Es que Joder Es que Vale Pues creo que Tendremos esta batalla Para el próximo capítulo Y veremos Cómo continúa Llevamos casi Una hora y media Y creo que ha estado Bastante bien Vamos a rodear Voy a guardar Justo por aquí Y veremos Y veremos el próximo capítulo Si me enfrento Al desgraciado este Y me pongo en guerra Con estas unidades Cosa que Podría Podría ser Casi Obliatorio Y La otra opción La otra opción No Lo otro que Tendríamos que hacer Es Entrar ya Contra estos Desgraciados Porque Porque Si no Se nos lía A ver Tenemos Cuatro Carros Y titas Es que creo que Aquí ha habido Una liada Que flipa Pero bueno Lo dicho Lo dejamos aquí Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós